Enfermedades del alma Escrito por el Dr. Roberto Boroglio Este libro fue pasado a un formato muy sencillo para que cada uno lo pueda entender y cambiar su vida Enfermedades del alma es un libro original donde su autor se basa en el concepto de que el alma es un constituyente natural del organismo humano Responsable de todos los actos de la vida Sigue la metodología de los cursos de medicina Analizando inicialmente la estructura y la fisiología del alma Y en los capítulos siguientes estudia las causas y el modo en cómo se instalan y relaciona las principales enfermedades del alma que atacan a los seres humanos También hablaremos sobre la cultura cuántica basada en la física cuántica Y procura explicar científicamente las curas realizadas por la energía del pensamiento En una última lectura del pensamiento Los que se dedican a las curas espirituales Y a muchos hombres y mujeres que estimamos Se les dedica con toda la energía y el entusiasmo de la humanidad Este audiolibro se basa en el reconocimiento del alma como parte constitucional del ser humano Responsable de los diferentes atributos que adornan su personalidad Como el pensamiento, la inteligencia, el carácter, la voluntad, la imaginación, la ética, el amor, la ciencia, la intuición, los dones artísticos y la determinación Su contenido científico se fundamenta en los textos sagrados del cristianismo y en la doctrina espiritual Este hecho puede constituir un motivo de choque a muchas personas Por no comprender o asimilar el abordaje de conceptos espiritualistas en los dominios médico-científico Y sobre todo por pertenecer a las doctrinas no siempre aceptadas por todas las personas que aquí vamos a tratar Pero si el apreciado lector se encuentra en esta situación y aún el auditor No debe dejar de analizar los conceptos, no menos científicos Aquí presentados que tienen como objeto contribuir para la disminución del sufrimiento humano Y hacer a las criaturas más confiadas, alegres y felices Para el oyente no familiarizado con algunas ideas aquí expuestas Será presentado en el primer capítulo, en una o dos audioconferencias Un estudio sobre la realidad del alma Patologías como la maldad, violencia, criminalidad, vicios, disturbios de la sexualidad, obsesiones Están relacionadas como trastornos del alma Que comprometen al ser humano con un todo Y para los cuales se procura dar una visión espiritualista El estudio del alma como realidad humana No debería restringirse tan solo a los sectores religiosos y esotéricos Sino alcanzar igualmente otra área del conocimiento humano En especial el de la medicina Psicología, sociología, física, química y de la educación Viendo que las adquisiciones científicas relativas al conocimiento de la misma Pueden procurar valiosas contribuciones a sus campos de aplicación práctica Y estos conocimientos posibilitan todavía la disminución de los preconceptos Que existen a este respecto Y que dificultan el proceso en este campo tan importante del conocimiento humano Una cuestión fundamental en la medicina Consiste en saber cómo se realiza la cura de las enfermedades En muchos casos Como cuando son estudiadas las curas espirituales Los llamados milagros Que ocurren en todas las religiones O de las curas sin vínculo religioso Donde no se tiene una explicación satisfactoria para justificarse Y cómo se realizan Con la colaboración de la física A través de la cura cuántica Tenemos una explicación para las peculiaridades de las modificaciones Que ocurren en las células comprometidas del organismo Por la actuación del pensamiento Capaz de promover el alineamiento de los electrones En las órbitas nucleares de las células donde se encuentran Según esa nueva visión La acción terapéutica Cualquiera que sea su procedencia Debe realizar la concienciación O concientización del enfermo Capaz de producir Un cambio en su actitud Respecto a la enfermedad Haciéndole comprender Que irá a obtener una sustancial ayuda Para aminorar sus problemas O obtener la cura Que tanto anhela Esta proporción Y proposición produce Resultados excelentes Cuando por ejemplo El paciente acepta E incorpora a su proceder La recomendación Para cambiar ciertos hábitos Y seguir La orientación prescrita Como los cuidados A ser observados Para reducir los niveles de colesterol Para eliminar el uso del tabaco Para cambiar Sus hábitos alimentarios Etcétera Cualquier teoría médica Que no reconoce el valor Del pensamiento En las acciones terapéuticas Está destinada a ser En lo mejor O en la mejor De las hipótesis Incompleta El médico Al atender a un paciente No puede limitarse A pedir exámenes De laboratorio Y delante De ellos Los resultados Prescribir el medicamento O hacer una prescripción Que pueda ser válida Científicamente Pero tiene su valor Disminuido Si no va Acompañada De la tensión Y del calor humano Que debe envolver La relación médico-paciente El paciente No es una persona indiferente Sino un alma Que está sufriendo Y tiene deseos De un mensaje De esperanza De refugio espiritual Para su sufrimiento Él espera una palabra Que le dé confianza Y que constituya Una acción muy importante En el proceso terapéutico Cualquier actividad médica Junto al paciente Constituye como mínimo Una interacción Entre dos seres Cuyo vínculo Fundamental de actuación Debe ser el amor Que aproxima a las personas En un sentimiento fraterno Los órganos Que forman el organismo humano No están aislados Independientemente Los unos de los otros Sino ligados entre sí Por las acciones Del sistema nervioso Circulatorio Endocrino Y todos los sistemas Que conozcamos Aparte de esta interacción Los órganos Y las células Están vinculadas Al alma Que participan activamente En todos los procesos Bioquímicos Y biopsíquicos Del organismo La llave Para el entendimiento De ese sistema Puede estar relacionada Al conocimiento De la unión Del encéfalo A través de sus Ramificaciones neuronales Con todo el organismo Y por otro lado La conexión del alma Con el encéfalo A través del Periespíritu Pudiendo explicar Igualmente La actuación de la misma Sobre todas las células Del cuerpo Esas consideraciones Nos llevan a pensar Que la práctica De la medicina En el futuro Debe reconocer La realidad del alma Una nueva conciencia Debe regir Los destinos De la medicina Del futuro Algo que todavía No podemos comprender Pero que sobresale Como realidad tangente Resultante de una Transformación cultural Que deberá ocurrir En la era del espíritu Que se aproxima Basada en la actuación Del pensamiento Como agente vivificador De todas las células Del organismo Como médico Formado por la facultad No de medicina Pero si de psicología Como psicoterapeuta De la universidad Luis Amigo Graduado en 1994 Pues yo Yo alcancé ya Una madurez En el ejercicio profesional Y no propongo Modelos nuevos Para el diagnóstico Y tratamiento De las enfermedades Curables Por medio de recursos Reconocibles Establecidos Tengo el máximo Respeto por los procedimientos Médicos Y por todas las acciones Que vayan a Menguar el sufrimiento Humano En cualquier área De la medicina Pero si deseo Preservar las prácticas Utilizadas para evitar Y curar Las enfermedades Para preservar Y mejorar El estado de salud ¿De quiénes? De las personas Reconociendo la importancia De la dieta alimenticia Del control De los vicios Cualesquiera que fueran Al igual que los resultantes Del uso Sin criterio De medicamentos Psicotrópicos O a los cuales Los pacientes Se apegan Como recursos salvadores Para sus problemas Aconsejo La importancia De las actividades físicas Cuando son indicadas La necesidad Del reposo Y del sueño Y el valor De los exámenes Médicos periódicos Como recursos Para el diagnóstico Precoz de enfermedades Pero eso No es una regla Elemental O una política mía Sino Es en momentos Necesarios Para los pacientes Recomiendo la importancia De la educación espiritual En la religión A la que estén vinculados Sabiendo que el ser humano Tiene el alma Como parte muy importante Y que debe recibir La atención No solo de los religiosos Sino también De los profesionales De la salud Y de los educadores Pero hago un hincapié En cuanto hablo De los religiosos La religiosidad No es iraniza La religiosidad No es matar al otro Porque no piensa como yo Hay que buscar más Que una religiosidad Ser espiritual Donde uno proyecta Todo lo que Todas sus acciones Y toda su Su actitud normal Hacia Nuestro propio bienestar Sin reconocimiento De ningún Dios O sin reconocimiento De ningún Ningún Istmo Es decir Sin reconocimiento De ninguna Doctrina Que altere el proceso Como el cristianismo Comunismo Etcétera Etcétera Reconociendo que Como almas Estamos ocupando Transitoriamente Un espacio Y una vida Entre los seres humanos Y que más tarde o temprano Deberemos regresar Hacia casa De donde vinimos Y vinimos para realizar Actividades útiles A nosotros mismos Y a nuestros semejantes Personalmente Tengo gran satisfacción De estar participando Como médico Durante unos años En el ejercicio De la psicoterapia Procurando mantener Siempre la seriedad Y el amor De los semejantes Como Docente De Tantas cosas He dado Cocina Proyecto empresarial Programación No lingüística Psicología General Y otras Comprendo que Las enfermedades No tienen tan solo Una connotación clínica Sino que alcanzan Un área mayor Relativa a su extensión Epidemiológica En la comunidad Como es la importancia De las enfermedades Del alma Que constituyen Un problema de salud Público Prácticamente en todos Los países Pues están relacionados Al pensamiento común A todas las personas En calidad De docente Tengo igualmente La alegría De haber participado En la enseñanza De lo que es Programación En lingüística A estudiantes De bachillerato Y profesionales De la misma salud Durante algunos años No muchos Pero si algunos Y de haber colaborado En campañas sanitarias Fuera de la especialidad Como las que llevaron A la radicación De la yudela Y a la prevención De enfermedades infecciosas Como la poliomielitis Pienso que las enfermedades Infecciosas Y parasitarias Que todavía constituyen Serias máculas Para la humanidad Del presente Deberán ser controladas Y erradicadas En el futuro Y no solamente Desde los fármacos Sino desde el pensamiento Este audiolibro Estudia genéricamente Los males Que atacan A los seres humanos Y que pueden estar Vinculados A disturbios del alma El alma Como parte del organismo Y frecuentemente Admitida por la mayoría De las personas Aunque no reconocidas Por su importancia Como responsable De los fenómenos Biosicoemocionales Que ocurren En la vida De cada uno Esta audioconferencia Sigue una metodología científica Situando al lector Inicialmente En contacto Con los conceptos Sobre la realidad del alma Su estructura energética Y su fisiología Contando con la participación Del perispíritu Como responsable De memoria espiritual Y de los fenómenos Presentes En la eclosión De las enfermedades Que atacan A los seres humanos Identifica Los diferentes Disturbios del alma Responsables Del sufrimiento humano Pero frecuentemente Relacionados Al atraso espiritual De las criaturas Víctimas De los males Oriundos De sus propios Desequilibrios morales Llevándolos Muchas veces A los vicios Agresividad Disturbios sexuales Y al marasmo De los pensamientos Negativos Condenándolas A una creciente Apatía moral Indiferentes A los bienes Edificantes De la vida Por su generosidad Las enfermedades Del alma Acometen Innumerables personas De todas las partes Del mundo Constituyendo Un serio problema Social y de salud Pública Para todos los pueblos De la tierra Analiza el valor De los diferentes Métodos utilizados En la práctica De las curas espirituales Desde el que Es utilizada La imposición De las manos Según las enseñanzas De Jesús A sus discípulos De la primera hora En algún momento Se hablará Sobre la cura cuántica Pasándose en la física Procura explicar Científicamente Las curas realizadas A través del pensamiento Que son tenidos Como milagros Como las descritas En el evangelio Y reconocidas En la práctica Por diferentes Corrientes religiosas Procura identificar La relación Entre la ciencia Y la religión Reconociendo Que la ciencia Necesita de la religión Para explicar Los fundamentos Espirituales Relacionados Con la formación De la materia En la obra De la creación Y de la religión Necesita de los conocimientos Científicos Para explicar Sus bases espirituales Pero si nos apartamos De la religión Seremos Buenos espirituales Pero no hay que Ignorar Los escritos En el buen concepto De la explicación De la religión Recuerden No somos religiosos Sino espirituales Basados En lo que la religión Nos dio La religión Puede igualmente Evidenciar Que el evangelio No es tan solo Un poema De elevada Armonía utilitaria De raza Muy bella Sino Un tratado Científico Cuyos axiomas Pueden constituir La base Para la Solución De los Escabrosos problemas Que asulan A los habitantes De la tierra La ciencia Reconoce Que el universo Es armonía Que se manifiesta Desde la estructura Del átomo Hasta la constelación De los astros La religión Admite que la obra De la creación Está vinculada Al bien Y emana de Dios Hacia todas las criaturas Emana de la religión Hacia todas las criaturas Emana de la energía Hacia todas las criaturas Como tú quieras llamarlo Razón por la cual Los seres humanos Deben concientizarse Para la práctica del amor De la misma fe Y de la solidaridad humana Que son las más bellas virtudes Que adornan las criaturas En su trayectoria A través de la vida biológica Y en la espiritual La ciencia sin amor Sin fe Sin comprensión humana Puede ser llevada a la locura Y la religión Sin la ciencia Puede convertirse En fanatismo Analizaremos Los principales modelos De las curas Realizadas por Jesús El médico De los cuerpos y almas Enalteciendo La importancia De la utilización De los diferentes Atributos del alma Por su obtención Como el amor La fe La creación La creencia en Jesús La voluntad La oración El pensamiento positivo Y el poder de la palabra Reconoce que la humanidad Está formada por seres humanos Encarnados Llamados vivos Y de seres espirituales Desencarnados Igualmente vivos Y que mantienen su individualidad Registrada en las mallas Del perispíritu Identificada a través De las experiencias Adquiridas Durante reencarnaciones Sucesivas Establece que el comportamiento De los seres humanos Está relacionado Con su evolución espiritual Siendo los seres Más evolucionados Propensos a la práctica Del bien Al desprendimiento De los bienes materiales Y al amor Entre todos los seres Mientras que los seres Menos evolucionados Marcan su trayectoria En la vida A través de actitudes Pautadas en la ambición En el apego A los bienes Perecederos de la vida Entregándose con facilidad A la agresividad Y a la anulación De los semejantes La verdadera humanidad Está formada De seres encarnados Y desencarnados Como que existen Criaturas que presentan Diferentes grados De evolución espiritual En los dos planos Es loable Que sean incentivados Al intercambio Y a la relación Entre ambos Justificando la necesidad De perfeccionarse Con naturalidad Y sin preconceptos Recursos de comunicación Para que los seres Encarnados Mientras se encuentren En el plano biológico Pueden obtener Un mayor conocimiento Y aprovechar Las oportunidades Que les son proporcionadas Para evolucionar Y alcanzar La perfección Que les es reservada Por ser Igualmente Criaturas Del universo Este proyecto Constituye El resultado De un estudio Realizado Durante muchos años Con el autor Y con muchos Otros personajes De pacientes Efectuados En el ejercicio De la clínica médica Durante muchos años También En Brasil Y Colombia Procurando Identificar La realidad Del alma Como parte Del organismo Responsable De innumerables Disturbios Que acometen Al ser humano No se trata Tan solo De una solución Para el ejercicio De la medicina Sino una abertura A una ventana Para la visión Y comprensión De los males Que afectan A los seres humanos Y los recursos Espirituales Que pueden ser Utilizados Para aminorar Su sufrimiento Siendo el alma La responsable De todos los actos De la vida diaria Se comprende La importancia De ser movilizados Activamente Por las realizaciones Evolutivas del alma Viendo Como toman Conciencia A las personas Como toman Conciencia A las personas Apartándose De la inercia De la rutina Y del negativismo A fin de poder Alcanzar De modo duradero El camino recto Y triunfal Del proceder humano Vámonos Con la realidad Del alma El conocimiento Que el ser humano Puede tener De la realidad Del alma Constituye La información Más importante Que puede adquirir En toda su existencia Pues innumerables Personas desconocen Que aparte Del cuerpo físico Cada uno Tiene una alma O un alma inmortal Que dirige Sus actos Y aquellas Que dicen saber Que el ser humano Está formado De cuerpo y alma Desconocen Su participación En la vida humana Y que la misma Se manifiesta Por el pensamiento Por la inteligencia Por el sentido De responsabilidad Por el mismo carácter Por la conciencia Por la voluntad Por el libre alberio Por la intuición Y por El anhelo Muchas veces oculto De ser útil También para los semejantes La adquisición De ese conocimiento Puede traer Un enriquecimiento De su ser Advirtiéndole Para el Reconocimiento De la unidad De la creación Y de la responsabilidad De su propia existencia Y el amor Que debe dispensar De todos los seres De la naturaleza Y especialmente De las criaturas humanas Independientemente De su edad Raza Condición Social Económica Y de su propio Estado físico Todo ser humano Es un alma viviente Que se identifica Por sus atributos propios Y no por su apariencia física O por sus adornos Exteriores El alma Es un ser De constitución energética Que presenta La forma Del ser humano Amoldándose A su edad Sexo Y a las mismas Características Del cuerpo Al cual imprime Su vitalidad Tiene la individualidad Y la grandeza Que le da Vida plena Cuando se encuentra En la espiritualidad O en la condición De estar dando Vida A un organismo biológico Participando En la constitución De ser humano En esta situación El alma Comanda Todas las actividades De la vida humana Alma es la denominación Dada por Allan Kardec Al espíritu Encarnado Como están En el libro De los espíritus Ahí explican Sobre eso Esa denominación Es simplemente Didáctica Visto que el alma Y el espíritu Designan La misma entidad Respectivamente Cuando está encarnada O cuando se encuentra En el mundo espiritual O sea que cuando estamos Encarnados Pues podemos referirnos Como alma Y cuando estamos desencarnados Como espíritu Pero indistintivamente Las dos Las entendemos De cualquier manera El ser humano En su evolución Cronológica Tiene su cuerpo físico Vinculado a las leyes biológicas Condicionado A una existencia Limitada Que va desde el nacimiento Hasta la muerte Muerte material Me refiero O no Muerte material No Porque la misma materia Se convierte en energía Sino más bien Separación De la materia Y el mismo alma Que participa En la formación De su organismo Por su condición De inmortalidad Preexiste a la formación Del cuerpo Y continúa viviendo En la espiritualidad Después de la desintegración Del mismo En su evolución Antropológica A través de los tiempos El organismo humano Recibió la actuación De la espiritualidad Todavía en la fase Preanímica De su formación Preparando su cuerpo Para recibir La participación Del alma Como parte Del ser humano La conjunción Del alma Con el organismo Ya diferenciado Del antropoide Primitivo Constituye el fenómeno Más importante Que ocurrió En toda la historia De la formación Del ser humano Este fenómeno Hizo posible Al alma Participar De todos los actos De la vida humana Y de este modo Poder actuar Positivamente Sobre las neuronas Encefálicas Desde el momento De su formación Embrionaria En el interior Del útero materno Promoviendo Su perfeccionamiento A planos Progresivamente Más elevados Y dar la posibilidad Al ser humano De alcanzar Cada vez más Aunque lentamente Todo el potencial De energías Intelectuales Que le están Reservadas Su creación Y supervivencia Están mencionadas En la Biblia Contando Del génesis Que el hombre Fue hecho Alma viviente Eso lo dicen En el génesis 2 7 Visto que el universo Creó el hombre A su imagen A imagen Del mismo universo Lo creó Macho y hembra Los creó También lo dicen En génesis 1.27 También se puede Denominar Universo a Dios También se puede Designar a Dios Origen único O el ser uno Como ustedes deseen Según la cultura Según el libro Según la religión Etcétera Pero todos Tenemos bien claro Que hay un principio O somos increados Y no tenemos La capacidad De entender Esa increación El mensaje Según el cual El hombre Fue hecho Alma viviente Tiene un significado Muy importante Evidenciando Que el ser humano Debe pensar Y vivir Como alma Encarnada Y no por los Atributos Inherentes A su cuerpo físico Del alma Sabemos Todavía Que disfruta Del privilegio De la inmortalidad Como consta En la afirmación Contenida en los salmos Tu señor Libraste A mi Alma de la muerte Del mismo modo Jesús nos recuerda Que el alma Es inmortal Afirmando Y no temáis A los Que matan A mi cuerpo Mas el alma No puede matarlo Eso lo podemos leer En Mateo 10.28 Muy buena Explicación Para quienes No le ven sentido A la vida Hablando Sobre el alma Allan Kardec En el libro De los Medium Búsquenlo Muy bueno Reúne esos dos conceptos El de la existencia Y el de la inmortalidad Del alma Diciendo que En la formación Del ser humano Existe la participación Del cuerpo físico Y del alma O espíritu Afirmando Que el espíritu Es el elemento principal De esa unión Pues es el ser pensante Y que sobrevive A la muerte El cuerpo No es más Que un accesorio Del espíritu Un envoltorio Un vestido Que el abandona Después de usar Y nosotros Apegados a un cuerpo Creyendo que la vida Es normal Para el espíritu Y para el espíritu La vida es anormal Porque viene solamente A aprender No es Para permanecer No obstante Estar aparentemente Oculta En el organismo El alma Es responsable De las acciones Buenas O malas Practicadas Por el ser humano Debiendo responder De las mismas En la espiritualidad O en vidas futuras ¿Qué decir De la responsabilidad Del alma? En el Evangelio De San Marcos Hay una observación Sobre la conducta De las personas Que Desviadas Del bien Pueden ser dañinas A la propia alma Aconsejando El desapego De los valores Transitorios De la vida Diciendo Porque ¿Qué aprovechará El hombre Si granjeara Todo el mundo Y pierde su alma? Ese mensaje De San Marcos No hace pensar Que si el hombre O el ser humano Pasa por la vida Entretenido En preocupaciones Frívolas Su alma Su alma tendrá Tendrá que enfrentar Las consecuencias De una vida Desperdiciada Los diferentes Carácteres psicológicos Que cualifican Al ser humano No son determinados Por las peculiaridades De sus órganos físicos De su apariencia Y constitución Sino por los atributos Del alma Que participa En todo